Las leonas, el seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped, perdió la final del Mundial de Hockey de España y Países Bajos 2022, justamente ante Países Bajos por 3 a 1. Las leonas quienes hicieron un gran Mundial eliminando a potencias como Alemania, dieron todo pero no pudieron contra las locales, en lo que fue el último partido de una de las mejores jugadoras argentinas del torneo, hablamos de la arquera Belén Suchi. Así, el equipo argentino quedó a las puertas de conseguir su tercer Mundial, pero que sin dudas pasan los años y las leonas siguen siendo competitivas y aspirando a ganar trofeos. ¡Gracias!